Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal! 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 Si alguien me ha visto que hasta ha llorado Amor, te ha sido mi situación Si entre las copas no encuentro el ilimio Pues en mi cuello me da el dolor Maldito vicio me estás matando Me estás llevando a la perdiación Solo tomando calmo mis penas Mi último beso será el pandío Maldito vicio me estás matando Maldito vicio me estás matando Mi último beso será el pandío Maldito vicio me está matando Gracias, gracias, compadre. La de los ayuntados, a ver, a todos los racines que ya están por aquí presentes esta noche. Todos amigos, tormenta del norte, estación por aquí en las provincias San Joditas. La de los ayuntados 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 Y ese es el sabor de tormenta Llenos con pétalos de amor, un pobre corazón que estaba maltratado Todo el tiempo que se alejó y que el amor perdió, hoy en ti lo he encontrado Llenos con pétalos de amor, un pobre corazón que estaba maltratado Todo el tiempo que se alejó y que el amor perdió, hoy en ti lo he encontrado Desde el floral de un jardín, escogí para mí de todas una de ellas Mi más hermosa por de abril, me encanta en mis estir y que hoy espera mis poemas Y se va Llenos con pétalos de amor, un pobre corazón que estaba maltratado A bailar o a salirse, va Música ¡Gracias! 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 ¡ JavaScript! ¡Gracias! 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 Según San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a sonar con la música de los cielos Y aquí en mi corazón, ya en luz del día los cielos La banda de la mañana, mira que ya pareció La banda de Sacramento, la García del Maíz, saludos todos los días que hay en el rancho, las aguditas Las mañanitas, las aguditas, las aguditas, vengan al baile Que hoy apenas va a empezar hasta las 4 de la mañana Salud ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Por los años que vas a comer Las estrellas se visten de gana y la luna se llena de canto Al saber que hoy es que hay de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó ¡Bravo! 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 Y para todos ustedes gracias por ser devotos a San Juanita Estadero creo que sí que llevamos en el corazón ¡Sucorridos San Juanitas! ¡Mi banda Sacramento! ¡Vamos! 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 El correo es de la Blaste Acadiga ¡Face mucho que no lo escucho! ¡Hace mucho que no veo! ¡Vamos! ¡Vamos! Saldo a tu correo, a mi San Juan Sadeo, el protector de los pobres y todo México entero. La labor de este gran santo no tiene comparación. Tú le pides un milagro y no te dicen que no. Tú le pides un milagro y cumple tu petición. A todos los santos que yo no tengo aquí en mi vista. Tú no has dormido en ellos hasta en el pleno verita. Pero aquí en mi corazón solo llevo a San Juanita. ¡Suscríbete al derecho y me le cuesta la voz! Yo le canto con respeto y le rezo con fervor. Cuando estoy desesperado nunca me niego un favor. En los momentos de angustia, él siempre ha estado conmigo. Yo le canto con respeto y le rezo con respeto y le rezo con respeto y le rezo con respeto. Y ahí quedó la banda. Sacramento, oiga, suelva y San Luis Potosí, el Correo San Juanita está de... Desde el Rancho Agüitas, Tula, Tamaulipas. Desde el Rancho Agüitas, Tamaulipas. Desde el Rancho Agüitas, Tamaulipas. Desde el Rancho Agüitas, Tamaulipas. Dos días saló, Onegá. Hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza, en tu reino celestial Eres padre del creador, que a mi corazón palma Gracias y doy con amor, buenos días paloma, hola Gracias por ver el video 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 Saludos a todos